¡Vamos y caballeros! ¡Estamos aquí directamente en Arena GDL! Estamos con nuestro amigo Yervita Yervita, en estos momentos, ¿cómo te sientes? Ahora sí, viene una rivalidad, algo candente Queremos saber qué viene para esta rivalidad Les tengo mucha sorpresa, el venda Pero que tal, no te detengas porque voy con todo Te voy a fumar, te hice tu amigo El Hierbo Y cuídate bien, Kitán, o Tintán, ¿cómo te dicen? ¿Tintán? O Kitán, no sé quién seas Pero te voy a destruir cada vez que te lo amanezcas Y te voy a fumar, te hice tu amigo El Hierbo Ánimo, pues esas fueron las palabras de nuestro amigo Yervita Esta rivalidad, exactamente Estamos teniendo aquí también al Mosco, de este lado Que acá lo tenemos, acá de este lado Estamos viendo que están pidiendo una lucha Con una gran rivalidad Muy, pero muy, pero muy candente Estamos viendo que todo eso se está poniendo a flor de piel Y vamos a ver, vamos a ver qué viene en esta En esta lucha mini estelar Así que vamos y caballeros, este es CD Conce Este es para que todos ustedes vivan Lo que es la rivalidad y sobre todo la lucha libre Yo soy Joni Martínez Y seguimos aquí Ánimo